un presidente para él, y eso es Juan Guaidó, quien hoy es nuestro nuevo presidente. Obviamente no he podido dejar de grabar y compartir con ustedes todo lo que está sucediendo acá. Es un día maravilloso, no se imaginan la alegría y la esperanza que se está viviendo en este lugar. Señores, les voy a mostrar todas las imágenes, ya no puedo esperar, así que acompáñame. Mensaje para Venezuela. Democracia. Bendición. Esperanza. Sueños. Unión. Esperanza. Fe. Paz. Venezuela no está sola. Libertad. Amor. Viva Venezuela libre. El pueblo de Venezuela dijo basta. Prosperidad. Libertad. Solidaridad. Unión. Reconciliación. Amor. Amor. Niños corriendo por la calle. Libertad. Paz. Prosperidad. Tener la oportunidad de volver. Fuerza. Respeto y amor al prójimo. Libertad. Paz. Familias unidas. Fortaleza. Reencuentro. Vamos Venezuela, tú puedes. Libertad y más nunca comunismo. Justicia divina. Todos somos uno. Gracias Juan Guaidó por ser tan valiente. Añoranza. Fuerza Venezuela. Esperanza. Esperanza. Alegría. Seguridad. Unión. Fuera a esa cúpula corrupta. Mucha fuerza los venezolanos. Justicia. Táchira presente. Guaidó presidente. Por el futuro de nuestros hijos. Venezuela, tú tienes mucha luz. Amor. Felicidad. Esperanza. Restos. Cambio. Democracia. Fuerza. Unión. Justicia, justicia. Poder regresar. Progreso. Maduro, cárcel en la haya. Valentía. Solidaridad. Vida y marito maduro. Viva Venezuela y que Dios te bendiga en este momento más que nunca como hermano, como familia y como un solo grado pueblo. Gracias. Amén. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Nuestro primer mensaje desde aquí, desde Viena, demandamos todos los venezolanos que estamos aquí deseando de éxito, suerte, te reconocemos y esperamos que todos lo hagan y mañana empiece una nueva Venezuela para todos. Hoy tenemos la esperanza de que algo se cambia, que podemos vivir así como hace muchos años, que las familias venezolanas se encuentran juntos y que esta miedo de vivir en Venezuela no es más. Quienes hayan cometido crímenes tienen que pagar, pero el pueblo se tiene que volver a unir, el pueblo tiene que mantenerse enfocado. Apoyamos la reestructuración de la democracia y de las leyes de nuestro país, que es lo más importante. Comienza una nueva Venezuela, comienza hoy, comienza con todos nosotros aquí y allá y en todas partes del mundo. Bueno, y también esto es un mensaje para Jessy Chacón. Yo creo que es hora de que comiences a hacer tus maletas, que comiences a ver qué vas a hacer con tu vida, porque tienes que pagar todos los crímenes que has cometido tú y tu gente. Así es, así que tienen que irse, tienen que ajustarse a las reglas de un mundo democrático. Yo creo que es un mensaje claro, yo creo que todos queremos eso, también todos queremos pasaportes vigentes. Ya basta de la indignación de no poder tener un pasaporte, de tener que pagar mucho dinero por un pasaporte, de tener que estar mucho dinero sin documentos, ya basta. Eso no debe ser y no se debe jugar con la dignidad de un pueblo. Es bueno que esté pasando esto para que todos los demás países que quieran irse por ese camino del socialismo, del comunismo, vean lo que sucede. Aquí hay un pueblo guerrero que está a más de 13.000 kilómetros de distancia de su tierra. Sin embargo estamos aquí, estamos aguantando frío, esta no es nuestra cultura, este no es nuestro país, y estamos haciendo todo lo necesario para integrarnos, para tener una vida digna, y estamos luchando. Mi mamá me dijo ayer que mañana tú necesitas ir al temor, y yo estuve, mamá, yo no sé un coño de Venezuela y eso, explíqueme, después yo quiero ir. Ella me explicó en mi cama, en la noche hablamos, y yo estuve llorando con mi mamá una hora, que eso no puede ser, que la gente no tenga comida, no tiene nada, y eso es, no puede seguir así. Necesitamos hacer algo. ¡Liberdad de Venezuela! Dios amado con lo que está sucediendo con Venezuela, me encanta muchísimo que Guaidó sea una de las figuras principales, porque pienso que es el símbolo de la juventud. El futuro de Venezuela es para la juventud, para los niños que se están criando ahorita, y los que van a nacer, para las personas de la edad de Guaidó, para las personas que quieren forjarse en un país libre, que quieren tener posibilidades, y me encanta que sea gente joven, me encanta que sea gente joven, que tenga el liderazgo. Por supuesto, todos nosotros, todos los venezolanos lo vamos a apoyar, pero me parece que la sangre joven tiene algo positivo, tiene mucha energía, y tienen todos los genes de todos sus progenitores que supieron vivir en la democracia. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Vieno? Tengo tres meses, llegué en septiembre apenas, y bueno, ahorita es enero. Sí, con este fríecito, yo voy a aguantar. Pasando frío. ¿Y ya extrañas a Venezuela un poco? Extraño a Venezuela, a mi familia y a mi país. Claro. Extraño a todo. Bueno, pero ya estamos aquí apoyando al país. Así es. ¿De verdad? Y pronto vamos a salir de ahí. Sí. Confío en que sí. Bueno, yo como docente venezolana, quiero decirle un mensaje a todos los jóvenes. Que siempre se mantengan en la lucha por la paz y por la unidad de todos y cada uno. Que la fuerza del amor sea la fuerza que nos une en esta nueva Venezuela. Y mucha fe y fuerza para adelante, para seguir juntos. Bueno, señores, ya está hasta nevando, me estoy congelando. Esto está súper frío. Estamos como a menos 6 grados, imagínense. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Estamos muy alegres porque de verdad hemos escuchado todo lo que está pasando en Venezuela. Viendo los Instagram. Y es impresionante, ¿verdad? La esperanza que todos tenemos. La alegría por nuestro país. Sé que estamos muy cerca de lograr el final de esta pesadilla. Así que fuerza Venezuela. Adelante a todos los venezolanos que están en cualquier parte del mundo. Sigan adelante y dejando el nombre de nuestro país en alto. Hagan las cosas bien. Los quiero mucho. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito.